¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, nos fuimos al primer estudio de este matutino. Abra la Biblia, por favor, en Lucas capítulo 22. Estudiaremos hoy desde el versículo 14 hasta el 34. Les repito, Lucas capítulo 22, desde el 14 hasta el 34. Hermano Henry nos da lectura a la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vi hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia. Y lo partió y les dio diciendo, Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacé esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por este gran honor que nos concede en enseñar tu palabra por esta televisora, por las diferentes radios, por los diferentes directores que colocan sus emisoras para que estos matutinos lleguen al lugar necesitado, la gente que quiere oír palabra de Dios. Usa mi pastor en una forma poderosa para explicar una de las cosas más emblemáticas, como es la Santa Cena, uno de los puntos que tú ordenaste para nosotros, los creyentes. Te lo ruego Dios eterno, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y todos nosotros, tu pueblo, decimos. Amén. Dice la Escritura, amados hermanos, en el versículo 14, diga conmigo, ¿Cuándo llegó la hora? ¿Cuándo llegó la hora? ¿Cuándo llegó la hora de qué? La hora de cenar, la hora de comer, la hora en que la familia se recoge. A lo mejor al mediodía, el marido está en el trabajo, la mujercita está en la casa, los muchachitos en la universidad, en el liceo, en la escuela, pero en la hora de cenar estamos todos recogidos, estamos como los pajaritos dentro del nido. Aquí dice que cuando llegó la hora, ¿qué pasó cuando llegó la hora, mi Juan? Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Hay gente apático, hay gente, amados hermanos, antisociales, que llega la hora de cenar, la hora de comer. No, 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 no quieren comer con nadie, agarran el plato y se lo llevan para atrás de la casa, para sentarse en el suelo o a comer parado detrás de la casa, porque son antisociales, que el Señor reprenda al diablo. Amén. La Biblia dice, y es hablando Jesucristo, ejemplo en todo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo hizo Jesucristo? Bueno, Jesucristo cuando llegó la hora, se sentó con sus doce discípulos a la mesa, para participar de la cena, ese es el versículo catorce, pero miren como dice el versículo quince, diga conmigo, y les dijo, y les dijo, ajá, ¿qué fue lo que les dijo el Señor a sus doce discípulos? ¿Qué les dijo él? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ay, qué bonita es la comunión fraternal, no solamente llegar a la mesa y meter la cabeza dentro del plato, como el cochino en la batea, no, 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 por el amor de Dios, vamos a darle gracias al Padre por estos alimentos, vamos a tomar en cuenta la palabra del Señor. A mí me encanta, mis amados hermanos, la hora de comer, la hora de almuerzo, mi olfa se sienta así, yo me siento aquí, y le digo, mi olfa, yo voy a bendecir los alimentos, yo inclino mi cabeza y comienzo a hablar con Dios, no me voy tan lejos, pero sí camino algo, le digo, Señor, acuérdate de los pobres, acuérdate de los que están ayunando, acuérdate de los que están en recuperación, Dios mío, acuérdate de los niños, ya hay más de un millón de niños refugiados, niños sirios, que han perdido sus hogares, perdieron a los padres de 10 años hacia abajo, niñitos de 7 años, niñitos de 6 años, que salieron cruzando pantanos, cruzando montes, y aquellos muchachitos descalzos, han llegado a los países de alrededor, ya hay más de un millón de niños sirios, refugiados, hermano, no podemos cruzarnos de brazo, aparte de orar, tenemos que hacer algo, por esos niños, que son paisanos de nuestro padre, Abraham, Abraham es el padre de la fe, la fe, en Dios, que tenía Abraham, ha llegado hasta nosotros, por medio del Espíritu Santo, por eso, todo creyente, en la Biblia, es llamado, hijo de Abraham, hijo de Abraham, los hijos de Abraham, tenemos que ser generosos, tenemos que acordarnos, de esos niños, en el momento de comer, la Biblia dice, bienaventurado, el que piensa en el pobre, porque en el día malo, lo librará Jehová, vamos a emprender, amados hermanos, el envío de mucha ayuda, de mucho socorro, comenzaremos por los aviones grandes, esos tremendos aviones Hércules, C-130 de las fuerzas aéreas venezolanas, pero después de los Hércules, vamos a llenar barcos, y la ayuda va a ser progresiva, cada vez será mayor, y mayor, y mayor, no andamos buscando aplauso de nadie, no, 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 nosotros solamente queremos hacer el bien, imitando a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que, diga conmigo, es mejor dar, que recibir, es mejor dar, que recibir, estás de acuerdo, Cielito, bien, y les dijo, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, cuánto he deseado comer con ustedes, sentarme con ustedes, aquí en la mesa, mirarlos por última vez, ya no voy a volver a comer con ustedes aquí en la tierra, ahora nos estamos despidiendo, esta es la última vez, que yo estoy comiendo con ustedes, porque os digo, como le dijo el Señor, hermano Henry, en el versículo 16, porque os digo, que no la comeré más, hasta que se cumpla, en el reino de Dios, os digo, que no volveré a sentarme, en la mesa, a comer con ustedes, no, no volveré a comer, voy a estar ayunando, me voy para la patria celestial, no voy a comer nada, nada, voy a estar ayunando, hasta que yo me vuelva, a reunir con ustedes, en la patria celestial, cuando yo venga, y los recoja a ustedes, cuando me los lleve, a la nueva Jerusalén, lo primero que voy a hacer, es entregar el ayuno, ya el Señor, tiene dos mil años ayunando, oiga, dos mil años, sin comer nada, Él dijo que no iba a comer, Él dijo, no voy a comer nada, hasta que ustedes, se reúnan conmigo, entonces, rompo el ayuno, el ayuno, lo voy a entregar, en la cena, de las bodas, del cordero, se despidió, con una cena, y nos recibirá, con una cena, en la patria celestial, lo mejor, es reunirnos, como familia, para cenar, se despidió, cenando, y nos recibirá, cenando, también, la cena, es el momento, cuando se le puede dar, bastante tiempo, a Dios, bastante tiempo, a la familia, en el desayuno, cada uno, anda por su lado, los muchachos, salen a la escuela, al liceo, a la universidad, el padre, ya se fue al trabajo, se fue a las cinco, de la mañana, al mediodía, no están, pero en la cena, ahí estamos, toditos, amontonaditos, alrededor, de la mesa, versículo 17, es el último, diga conmigo, y habiendo tomado la copa, y habiendo tomado la copa, que pasó, cuando él tomó la, aquí tengo yo una copa, bien bonita, esta copa que tengo en la mano, mire, y habiendo tomado la copa, dio gracias, que pasó, cuando él tomó la copa, en la mano, dio gracias, dio gracias, y digo, como digo mi señor, cuando tomó la copa, en la mano, tomad esto, y repartidlo, entre vosotros, tomad esto, y repartidlo, entre vosotros, hay algo, que aprendí, de mi padre, además, de la palabra, de Dios, además, de aprender, a orar, además, de aprender, a ser generoso, mi padre, todo lo que tenía, a él, le encantaba, regalar la ropa, cuando él, se sentaba, a comer, y llegaba, alguien, inmediatamente, agarraba, un bocado, grande, y se lo ponía, prueba, lo que estoy comiendo, siéntate, conmigo aquí, a mi padre, le encantaba, repartir la comida, y eso, es lo que yo hago, a mi me traen, cualquier cosa, me traen, aullama, me traen, topocho, y yo, inmediatamente, parto, la aullama, grandota, llévemele, un pedacito, de aullama, llévemele, un pedacito, de aullama, que bonito, es, imitar, a Jesucristo, nuestro bendito, y glorioso, salvador, Jesucristo, no agarró, la copa, y fun, se la sumó, el solo, no, Jesucristo, después de dar, gracia, agarró, la copa, y le dijo, tomad, 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 tomen ustedes, les dio la copa, a ellos, de primero, no se sumó, la mitad, y después le dejó, un poquitico, a ellos, no, habiendo tomado, la copa, digo, dio gracias, y digo, tomad esto, y repartidlo, entre vosotros, ay hermano, que elección, tan grande, de amor, de generosidad, que aprendamos, nosotros, a no ser egoísta, si usted tiene, ropa en el escaparate, que usted no la está usando, mire, que va a esperar, salga, donde esté el indigente, llévele un pantalón, dos pantalones, dos calzoncillos, llévele, una camisa, comparte tu ropa, con el necesitado, hay gente, que tienen ropa, ropa, que ya no cabe, dentro de, el escaparate, dentro del ropero, pero son incapaces, de darle, una camisa, al hermanito, que anda, con un tremendo, violín, por aquí, porque no tiene, con qué cambiarse, déle una camisa, déle un pantalón, ese pocón de vestido, que usted tiene ahí, que no los va a usar nunca, usted se va a morir mañana, porque tenemos que esperar, que usted se muera, para repartir, ese poco estrapo, que usted tiene amontonado, abra las gavetas, abra el corazón, abra la mente, sea generoso, Jesucristo agarró la copa, y no se la bebió, sino que, después de dar gracias, les dijo, repartidlo, entre vosotros, ay, que grande el corazón, de Jesucristo, ayúdanos padre, para no ser egoísta, perdónanos señor, por ser mezquino, ayúdanos Dios mío, a ser generoso, a compartir el pan, con el hambriento, a compartir con el vecino, el vecino que no está trabajando, llévale una mano de topocho, te trajeron un racimo de topocho, llévale una mano de topocho, cómprale un kilo de yuca, al vecino que no está trabajando, llévale un paquete de espagueti, donde está el gloria a Dios, gloria a Dios, por eso son los matutinos, la palabra de Dios, activa para con, cada uno de nosotros, nosotros pensé, o por lo menos pensaba y decía, vamos a hablar de la Santa Cena, y estamos hablando, de la institución que el Señor dio, a los creyentes, pero nos está dando una lección tremenda Dios, de compartir las cosas, la gloria pertenece al Señor, y con la ternura, porque lo hace mi pastor, a veces yo soy fuerte así para hablar, y no tengo esa ternura, que el Señor nos ayude a nosotros, a ser tierno, a ser tierno para pedir la comida, y decir, dame un poquito, y no decir, dame acá al pedazo de pan, no, no, y no comernos la comida nosotros, ay Dios, uno agarra y, que el Señor nos ayude, gracias por esos consejos, y que Dios me le dé mucha, pero mucha larga vida, y me le gane a Matusalén, y le pase por un lado, amén, en una moto dijo, en una moto, no, no, versículo 18, dice, porque os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios, venga, hasta que el reino de Dios venga, Jesús está enseñándole, a los discípulos, una reunión familiar, algo íntimo, estaban los doce discípulos allí, estaba en la fiesta de la Pascua, una fiesta que estaba establecida, por la ley del Señor, recordando aquel momento, cuando el pueblo de Israel salió, camino al desierto, liberado del yugo, por 430 años, allá en Egipto, y el Señor había dado una orden, para que cada familia, que tuviese fe, sacrificase un cordero, lo colocara allí, en los dinteles de la puerta, que el ángel de Jehová, iba a pasar a matar, los primogénitos, de tal manera, que el ángel, iba a pasar de largo, y ahí estaban celebrando, recordando aquella, aquel sacrificio, de tantos becerros, y el Señor le dice, ahora está, Cristo en nuestra Pascua, nosotros que leemos la Biblia, sabemos que Cristo en nuestra Pascua, nos deja una gran lección, en este versículo, que si hay un reino de Dios, Él lo dice, no beberé el fruto de la vid, hasta que el reino de Dios, venga, viene el reino de Dios, sobre la tierra, mientras estamos en la tierra, aprendemos todos los consejos, para vivir, para compartir, para vivir en familia, pero sabemos que viene un reino, y que es el reino de Dios, la Biblia lo dice, mil años, mil años, vamos a mandar, con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el causante de tanto dolor, y quebranto, dice que un ángel, descendió del cielo, con la llave del abismo, con una cadena, y ató al diablo, el profeta, por mil años, y le puso un sello, para que no engañara más, a nadie en la tierra, Cristo vendrá, y pondrá sus pies, en el monte de los olivos, durante mil años, la tierra vivirá, en perfecta paz, la capital del mundo, será Jerusalén, así que anímese, a conocer la Jerusalén, de ahora, porque también vamos a conocer, la generación, la Jerusalén, del futuro, donde el Rey, de Reyes, y Señor de Jesucristo, será el dueño, si hay un reino de Dios, Cristo viene, los discípulos, estaban disfrutando, con el Señor, de esa intimidad, nosotros también, todos los creyentes, vamos a tomar, una cena con el Señor, en las bodas del Cordero, para la honra, y la gloria, de su santo nombre, dice el versículo 19, recuerden, estamos en Evangelio, según San Luca, en exactamente, en el capítulo 22, y dice, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, me gusta la palabra, diciendo, siguiendo la línea, de nuestro pastor, no se puede comer, en la mesa, y que no se hablen, uno allá, en aquella esquina, o el hombre, en la esquina, la mujer, en la otra esquina, mirándose de reojo, no hablan, aquí dice, que Jesús, les habló, conversó, con ellos, que esa tertulia, de familia, sea de paz, y le dijo a los discípulos, este es mi cuerpo, que por vosotros, os es dado, hace esto, en memoria de mí, en la simbología de Jesús, esto se agarra el pan, y les va a dar, una enseñanza, además de darle, una enseñanza, les va a dar, un mandamiento, uno de los sacramentos, son dos sacramentos, que nosotros los creyentes, vivimos, como es, el bautismo, y la santa cena, él le dijo, este es mi cuerpo, era el pan, que estaba comiendo, juntamente con ellos, ustedes lo van a comer, pero ellos van a entender, que ese pan, representa, el cuerpo, de nuestro señor, y salvador Jesucristo, luego da la orden, y dice, hace esto, en memoria de mí, es lo que nosotros, hacemos en la iglesia, el servicio, de santa cena, cuando usted agarra el pan, y entonces, usted comienza, a comerlo, simbólicamente, representa, el cuerpo, de nuestro señor, y salvador Jesucristo, allí comienzan, los dientes, allí comienzan, las muelas, a triturar, aquel pan, a difigurar, lo que usted se comió, que era una figura, del cuerpo de Cristo, Isaías dijo, no hay parecer, ni hermosura, en él, le veremos, pero para que le deseemos, el cuerpo de Cristo, fue triturado, fue golpeado, no había parecer en él, no era la misma cara, que subió a la cruz, cuando fue entregado, así nosotros, con nuestros dientes, cuando mordemos el pan, estamos recordando, la muerte del señor, y decimos señor, como mordemos este pan, tú fuiste molido, por nuestros pecados, tú en la cruz del Calvario, lo hiciste por amor, por amor, se entregó, el salvador, y hacemos esto, en memoria de ti, para recordar, tu muerte, pero no solamente, tu muerte, sino recordar, que tu venida viene, y que vamos a comer, un día, el pan contigo, en las bodas del Cordero, hace esto, en memoria de mí, gloria a Dios, 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 y dice el versículo 20, y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, la Biblia dice, en Hechos capítulo 1, las cosas que Jesús, comenzó a hacer, y a enseñar, primero las hacía, y luego nos enseñaba, entonces dice, que habiendo tomado la copa, que tenía la copa, el fruto de la vi, no era licor, fruto de la vi, y dice, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros, se derrama, agarró la copa, que era la vi, pero que él le diga, esto representa, mi sangre, que por vosotros, es derramada, esta copa, es el nuevo pacto, y ellos como israelitas, sabían, conocedores de la ley, que los machos cabríos, y los becerros, y los corderos, eran sacrificados, en la pascua, y el sacerdote, simbólicamente, lo colocaba, sobre el pueblo, y entonces, los pecados, le eran perdonados, o lo eran cubiertos, el escritor, de los hebreos, dijo, que si la sangre, de los machos cabríos, podían llevar a cabo, aquella obra, cuanto más, la sangre del cordero de Dios, por eso, Juan el Bautista, dijo, he allí, el cordero de Dios, que quita los pecados, del mundo, he allí, el verdadero cordero, bendito sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Jesús, nos estaba enseñando, un nuevo pacto, el nuevo pacto, que estaba comenzando, en esa cena, estaba diciéndole, esta copa, este fruto de la vid, ahora representa, mi sangre, que por vosotros, es derramada, y verdaderamente, la sangre del cordero de Dios, se derramó, allá, en la cruz del Calvario, su sangre, cuando aquella lanza criminal, trapasó su costado, dice, que sangre y agua, salió de su costado, hoy en día, entendemos, que ya no había sangre, en el cuerpo de Cristo, porque por todo, nosotros, había sido derramado, de los que hacen, han pasado dos mil años, y la sangre de Cristo, continúa fluyendo, esa sangre, que nos limpia, de todo pecado, si la sangre del becerro, así el, perdona, hacía la obra, cuanto más, la sangre de nuestro Señor, Jesucristo, un nuevo pacto, ya no el de la ley, no el del monte del Sinaí, ahora el pacto, se había firmado, en el monte del Calvario, el por amor, se entregó a nosotros, y el nos los dijo, háganlo, en memoria de mí, por eso nosotros, acostumbramos, todos los primeros domingos, o el primer día, de la semana, hacer el servicio, de Santa Cena, en familia, la iglesia unida, recordando, aquel momento, tan maravilloso, que Cristo, les dio el vino, Cristo, les dio el pan, pero fue mucho más allá, Él les dio la vida, Él le dio su carne, Él le dio su sangre, no solamente, a los doce apóstoles, sino a toda la tierra, por eso la Biblia, lo dice, alabados, Dios, de tal manera, amó Dios al mundo, y cuando habla del mundo, significa que lo representa, a usted, esa sangre se derramó, para el perdón, de sus pecados, venga hoy a Cristo, que es el único salvador, sobre la tierra, por cuanto hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios, y los hombres, Jesucristo, hombre, y en ningún otro, hay salvación, no hay otro nombre, debajo del cielo, en que podamos ser salvos, no fue el apóstol, Pedro, no fue Juan, no fue María, no fue Felipe, los que dieron su vida, y su sacrificio, en la cruz del Calvario, no dijeron, que fueron ellos, es el Cordero de Dios, que dio toda su sangre, para la remisión, de cada uno, de nuestros pecados, bendito sea, la gloria del Señor, y concluimos, y concluimos, con el versículo 21, Jesús continúa hablando, en aquel lugar, dice, más he aquí, la mano del que me entrega, está conmigo, en la mesa, más he aquí, la mano del que me entrega, está conmigo, en la mesa, uno de los discípulos, ya Jesús lo había dicho, uno de ustedes, me va a entregar, ese hombre, puso una nota discordante, en aquel servicio, tan especial, que tenían con el Señor, usted no lo haga, cuando está comiendo, en familia, no se vaya a la esquina, comparta en familia, la oración, de gratitud, porque el Cordero, pagó un precio, derramando su sangre, por nosotros, en la cruz del Calvario, que Dios me le bendiga, y que Dios me le guarde, y nos vemos, en las bodas del Cordero, alabado Señor, Gloria a Dios que la paz de Dios sea contigo y estás en paz con tu hermano dile Shalom ah pero si tienes raíz de amargura no le digas Shalom dile perdóname Henry estoy pensando mal de ti perdóname perdóname mi Juan estoy pensando mal de ti perdóname María pensé que me habías pegado cacho José por poquito y abandona a la pobre María a la Virgen María por no tener comunión entre ellos José pensaba que María le había pegado cacho y José agarró su martillo su cerrucho quería irse los clavitos la escuadra el cepillo era lo único que tenían los carpinteros un martillo unos clavitos tenía la escuadra y que más podía tener no había alicate hermano agarró sus cuatro piezas el bojotico de ropa una piedra palija me voy a dar a la fuga porque esta esta me pegó cacho yo la veo que está embarazada yo a ella no la he tocado yo me voy hermano que falta hace la comunión entre el padre y los hijos entre los hijos y sus padres entre el esposo y la esposa que falta hace mis amados hermanos una palabra no cuesta nada denle una palabra de aliento a su marido a su mujer no lo castigue no la castigue pásele la mano por la cabeza aunque sea y dígale te amo te quiero eres muy especial te amo para siempre me contó Rabito Rabito ese artista argentino que canta tan lindo la canción de sinceridad sinceridad él me contó que ya su esposa tienen tantos años de casado y él me contó que ya su esposa tiene las manitos se están se están empezando a arrugar entonces ella puso las manitos en la mesa y de repente se tapó las manitos así y él le agarró las manos entre sus manos la miró a los ojos y le dijo no importa que tus manitos se arruguen tu corazón tu corazón listo tu corazón está limpio tú eres especial para mí no me importan tus manos no me importan tus canas no me importan tus arrugas y ahí fue donde el Señor le dio la canción de sinceridad 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 hermano que Dios nos bendiga esto es el evangelio el evangelio es amor el evangelio es comunión yo siempre soñé con con predicarle a la gente pero mirándolos a los ojos corazón a corazón por eso hoy me siento muy feliz el Espíritu de Dios está aquí visitándonos hoy aquí hay algo especial en este matutino dice pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores bien seguimos acá ahí de los que se preocupan entonces por alcanzar grandeza damos gracias a Dios que los que le servimos al Señor no nos preocupamos por esto hoy en día vemos que cuando los reyes se enseñorean de las naciones hay otro que también quiere el poder quiere la autoridad entonces ahí viene la guerra ya tiene 20 años 30 años gobernando ahí y yo que quiere la misma mina y ahí viene la guerra la dificultad pero damos gracias al Señor Jesucristo que nos ha llamado a nosotros a servir a ser siervos fieles a servir a tener las congregaciones sirviendo y no tenemos ese problema no somos contentos estamos contentos con el Señor sirviendo allí entre las ovejas atendiendo en la campaña en la congregación de los cultos es el servicio que nos llama atender a nuestros hermanos predicar la palabra al Señor y no nos preocupamos por tener un grado más de honra el Señor nos sorprende cuando servimos a Cristo y Él conoce nuestro corazón de servicio de siervo que servimos al Señor lo que hay que servirle al Señor con corazón de siervo con corazón sincero corazón de un hombre que ha conocido que Dios es el grande y de repente el Señor nos sorprende con subir un escalón más en el ministerio tú le estás sirviendo a Dios sin intención de ser jefe de misión de ser jefe de zona pero de repente el Señor te dice te voy a honrar un poco más te vamos a llevar a la zona te vamos a llevar a la misión pues porque Dios conoce que hay corazón de siervo que hay humildad que hay sencillez y conocemos que toda la gloria y la honra pertenece al Señor no peleemos nosotros por tener posición en la obra o por ser pastores y hacer la guerra el pastor y quien va a ser el otro jefe de misión Dios sabe quien va a ser el otro jefe de misión de repente es el que está por allá trabajando picando caña ahorita y está en una congregación y Dios lo está mirando porque tiene corazón de siervo tiene un corazón de una persona humilde que le va a dar resultado en la obra al Señor y Dios busca a los humildes Dios se asocia con los humildes después le dice asociado con los humildes asociado con el Padre asociado con el Hijo y asociado con el Espíritu Santo y Él te va a honrar aleluya gloria a Dios si nos asociamos con Él Él nos va a honrar entonces Él es el que engrandece Él es el que te lleva en honra el Señor eso los miedos para los humildes el que quiere estar asociado con Jesucristo el Señor lo va a honrar porque ve el Señor que va a dar resultados en la viña del Señor va a cuidar los intereses del Señor por eso la mejor asociación y una persona humilde que no es una persona que está buscando ganancias honestas ni anda buscando sacarle ventas al otro y no que todo lo va a hacer en armonía por igual porque sabiendo que la honra y el poder y la salvación y la acción de gracia pertenece al Señor Dios le bendiga y Dios le guarde Mándale Emilio Amén dice el versículo 26 y el verso 27 más no es así vosotros si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa más yo estoy entre vosotros como el que sirve que tremenda palabra mis amados hermanos tenemos aquí en estas escrituras tan preciosas quien era mayor o sea después que Jesús le estaba hablando con respecto a la cena y del servicio unos a otros todas esas palabras que ya hemos oído a través de los que ya han hablado empieza bueno quien será el mayor quien será el que va a agarrar el cargo este quien será el que va a tomar este cargo este se ya se está muriendo o este ya está enfermo hay que jubilarlo está viejito bueno ya tenemos que ver quien es el que va a tomar el cargo este entonces quien ahí estaban hermanos en esa pelea o en esa discusión entre ellos Jesucristo le dijo pero ustedes no deben no deben ser así o sea ustedes no pueden ser así no pueden estar discutiendo entre eso y dice al contrario es más importante entre ustedes dice entre ustedes tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve como el que sirve aquel que manda tiene que hacerse como el que sirve o sea que mientras más nos honra Dios mientras más nos ponga en alto el Señor más pequeños tenemos que ser más servidores tenemos que ser servir no solamente a los grandes porque es muy fácil servir solamente a los grandes los que tienen cargo los que tienen cosas aquí sobre sus hombros y que la gente lo venera y le dice tantas cosas a veces se inclina a la persona a servir al grande no hay que servir también al pequeño aquella persona que necesita por lo menos tenemos un gran reto ahorita y es de servir a los niños de Siria y como es esto enviándole esas bendiciones no solamente las oraciones sino que si usted tiene como comprar dos o tres colchones o más de esos colchones o cualquier ropa que usted tengamos como hacerlo para comprarlo y mandárselo para allá ahí estamos sirviendo a esos niños y dando una demostración no solamente de palabra sino de amor de que estamos dispuestos a servir hay un eslogan que siempre se oye en la radio luz 102.1 que luz no nació para competir sino para servir para bendecir aleluya y dice el versículo 27 pues quien es más importante el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve acaso no lo es el que se sienta a la mesa en cambio dijo el señor yo estoy entre ustedes como el que sirve el que se sienta a la mesa siempre es mayor pero Dios a través de Jesucristo cambió todo como esto yo estoy entre vosotros digo Cristo el que sirve allá en el cielo hermano es una cosa tremenda sabe quien mira más el señor allá en el cielo lo mira el señor aquel que continuamente está sirviendo continuamente no él no mira mucho los cargos los cargos son aquí en la tierra esos cargos son pasajeros porque Dios los da aquí en la tierra exactamente y esos cargos que si es pastor jefe de misión jefe de borero pastor agunto director nacional subdirector lo que sea anciano bueno evangelista esos cargos son unas bendiciones aquí en la tierra pero Dios siempre mira aquella persona que está sirviendo de corazón no es de palabra o para que lo vean porque dice la Biblia y todo lo que hagáis sea de hecho de palabra hacerlo en el nombre del señor no para los hombres sino para Dios allá en el cielo el más grande sea el que sirve aquel que no el que se sienta a la mesa sino aquel que está sirviendo ayúdenos Dios que a todos nosotros todos nosotros sirvamos a todo aquel necesitado aquella persona que en verdad necesite Dios nos ha dado la capacidad a través de su Espíritu Santo para hacerlo si usted no ha no ha comenzado comencemos y comience y comencemos todos a servir a tu vecino a la vecina a la esposa a los hijos y a todos y esto será de mucha bendición para tu vida para mi vida y a todos los que nos está rodeando que Dios me le bendiga diga conmigo cielito diga conmigo lo que sirve se guarda lo que sirve se guarda y lo que no sirve se guarda para la basura diga conmigo lo que sirve lo guardamos lo que sirve lo guardamos Para compartirlo, para ayudar al necesitado, lo que sirve se guarda y lo que no sirve se bota, alguien dijo aquí en Venezuela un dicho pero demasiado sabio, dijo el que no vive para servir no sirve para vivir, nosotros debemos vivir para servir, pero esto es de verdad y no solamente salir a servirle al que tiene un carro bonito, al que tiene plata, al que tiene título, al que tiene un cargo importante como Raffelito, Raffelito Calle el alcalde, ahí le voy a servir corriendo a Raffelito, porque Raffelito no sirve, no, vamos a servirle a Raffelito, sí le vamos a servir, pero también le vamos a servir al indigente, al indigente, el que no tiene familia, el que está tirado en la calle, el que piensa que nadie lo ama, demuéstrele que Dios lo ama, demuéstrele el amor de Dios a través de tu servicio, a través de la dádiva, a través de tu generosidad, demuéstrele que Dios lo ama a él, comparte con él un plato de comida, es muy bonito compartir con el que no tiene, si tú le das al que tiene, es como diciendo, metiendo cuña para sacar estilla, yo te doy esto y tú me das aquello, no, 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 eso no funciona, vamos a darle al que no tiene nada, al que no tiene nada, al que no tiene nada, vamos a compartir con él, vamos a compartir con él, que Dios me lo bendiga, comparta, esos calzoncillos que ya usted no lo está usando, no los bote, déselos al indigente, que todavía se le puede sacar provecho, no lo bote, no lo bote, no lo tire a la basura, de repente va a servir para ese pobre hombre, que a lo mejor tiene un año sin bañarse, y que a lo mejor va al río y se baña, ya no tiene calzoncillos, se le rompieron, vamos a compartir, yo les pido que abran el ropero y todo ese pocón de trapo que ustedes no están utilizando, vamos a regalarlo, vamos a regalarlo, mire, mi padre mientras más daba, más tenía mi padre, y regalaba camisa, y regalaba pantalona, y regalaba los luces, y mientras más daba, más le traía el Señor a él, dad y se os dará, dice el Señor, ¿estás de acuerdo cielito? Versículo 28 dice así, pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, estamos hablando del servicio, y el Señor le dijo a los discípulos, pero vosotros sois lo que habéis permanecido en mis pruebas, el Señor también estaba reconociendo que los discípulos le habían servido, que los habían ayudado en sus momentos difíciles, el versículo comienza con una preposición condicional, excluyente o incluyente, depende como usted esté viviendo el evangelio, es excluyente cuando usted no está haciendo nada por servir, dice, pero, está por fuera, pero también dice, pero, está adentro, pero ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, hay diversas pruebas, hay la prueba suya, prueba económica, prueba de salud, prueba de moral, la gente habla, la gente dice, lo pone por el suelo, usted está en la prueba, es la prueba suya, pero también hay la prueba del amigo, hay la prueba del vecino, del pastor, del evangelista, a usted le gusta que le ayuden en sus pruebas, a usted le gusta que le sirvan en sus pruebas, pero cuando su hermano, cuando su pastor, cuando su amigo, cuando su vecino está pasando momentos difíciles, usted lo ayuda, esa es la pregunta que estaba haciendo el Señor a los discípulos, yo estoy entre ustedes como el que sirve, y hemos aprendido hermano, que el servicio es esencial en las cosas de Dios, si usted sirve hermano, usted sabe todo lo que está sucediendo en la iglesia, todo lo que está pasando en la obra, porque usted está pendiente para servir, y el Señor les dijo, pero vosotros sois los que has permanecido en mi prueba, la palabra del Señor es exacta, no tiene desperdicio, el Señor se fue, está en los cielos, pero está en nuestros corazones, pero dejó su iglesia, si la iglesia sufre, si la iglesia padece, el Señor también padece, usted tiene que ayudar al pastor, tiene que ayudar a la iglesia, porque es la esposa del Señor, quien no ama a la esposa, quien no ama a su costilla, el Señor ama a su iglesia, porque somos desposadas con Él, de manera que si falta algo en la iglesia, colabore, ayude, no sea tacaño, no sea indiferente, Dios te está hablando en esta mañana, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.